La lechuza, la lechuza, hace, hace, hagamos silencio, como la lechuza, que hace, que hace Tristezas no estoy, ayer salí, me fui de viaje, la esperanza me propuso que saliera y me relaje Salir de vacaciones, a mirar otro paisaje, y que a ti ya mis problemas los tiré por el drenaje Confía sin mucha fe, que las ponga de equipaje, y si la melancolía coge el mismo bus, pues yo me baje A todos los que quieren verme mal, dejé un mensaje, Johnny Lexus vuelve a ser feliz, lucha de su madre Me cansé de deprimirme, y mis penas mis hundirme, me cansé de ser el bueno, pa' que el malo venga a herirme Y cuando otro hipócrita de esos quiera perseguirme, esta vez quien va a llorar, serán ellos y yo reírme Confundirme, yo porque me mantengo firme, Dios me mando pa' guerreros y es difícil destruirme Y aunque digan que tan solo soy un barco y van a hundirme, pues seré como el titán y hasta un nido van a oírme A mi me vale, el que quiera mamar, el que la mame, yo no voy a ponerme triste cuando otro me difame Yo no estoy para venderme, si por ahí quieren comprarme, ni si me paguen por mi shock, sino para gobernarme Yo soy como soy, está bien, pueden odiarme, pero quien les asegura que con eso va a cambiarme Aunque mi vida es una mierda, hay papel para limpiarme, no tengo miedo a la caída, Dios puede pararme Tristeza, ya no puedo caminar contigo, llévate a la soledad, no la quiero como abrigo Por ti conocí el dolor y me agarraron como amigo, y la verdad que ustedes tres que están acabando conmigo La piedad trajo amiga y todo este tiempo perdido, lo trató de recuperar cuando ella pasa conmigo Dios teme misericordia, es todo lo que le pido, y tú haciéndome creer que él está enojado conmigo Tristeza, nuestra relación ha terminado, comprende que la pasó mal siempre contigo a mi lado Y mientras ayer culpaba todo y en casa decepcionado, la madre de mi hija jura haberme ya olvidado Pa' que no se rían de ella desde haberla abandonado, y si no fuera por mi orgullo ya hasta hubiera regresado Todo esto es por tu culpa, por haberte presentado y refugiarme en el alcohol Hoy mi hija no está a mi lado y poco a poco, tú y la soledad me volvían loco Matándome en silencio, viendo a mi hija solo en foto Y cuando ya no pude con este corazón roto, la esperanza vino a casa a visitarme y me gritó No seas cobarde, anda corre, búscala a la madre, a que pueda recordar que la niña tiene un padre Por si acaso si es tarde, y que no vas a dañarle su nueva relación ni a tocarle De ninguna forma vayas a golpear al miserable, que aprovecho que no estabas pa' empezar a galanearle Al contrario, por tu hija, mantente tranquilo y demuéstrales a todos que eres padre y no un cobarde Hago 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!